Mario Kart Live Home Circuit es un juego de carreras bastante atípico, ya que nuestro personaje jugable será un coche radiocontrol con una cámara integrada que competirá en los circuitos que diseñemos en nuestra propia casa mientras vemos todo lo que ocurre en la pantalla de la consola o en el televisor, donde se nos mostrarán todo tipo de elementos de realidad aumentada en forma de corredores, cajas de objetos, monedas, efectos ambientales, etc. A efectos prácticos, lo que veremos mientras jugamos no distará mucho de lo que la saga nos tiene acostumbrados y el propio control del coche se amoldará a eso, de modo que si, por ejemplo, recibimos el impacto de un caparazón, nuestro vehículo se detendrá unos segundos hasta que nos recuperemos, y si ocurre algo que afecte a nuestro control, como una tormenta de arena, nos costará mucho más conducir y trazar las curvas de forma óptima, recreando de este modo diferentes tipos de físicas a los mandos. Crear nuestros circuitos es un proceso muy sencillo y nos bastará con colocar por la casa cuatro arcos de cartón que se incluyen en la caja del juego. Una vez los hayamos posicionado, tendremos que seleccionar la opción de trazar una pista para que las ruedas de Mario o Luigi se manchen de pintura y vayan dejando un rastro por nuestro hogar que, una vez hayamos pasado por los cuatro arcos y regresado al primero, se convertirán en un circuito. Evidentemente, esta pintura es virtual y solo la veréis a través de la cámara, por lo que no ensuciaréis nada. La importancia de estos arcos va mucho más allá de lo que podríais pensar por esta descripción, ya que tendremos que decidir de qué tipo serán, pudiendo colocar en ellos cajas de ítems, trampas, monedas, obstáculos, etc. Además de todo esto, podremos seleccionar la ambientación y el ambiente de nuestros trazados, lo que afectará a la jugabilidad de formas muy diversas. Por ejemplo, si escogemos el filtro retro de Super Mario Bros, provocaremos que haya coombas de 8 bits deambulando por la carretera que, evidentemente, nos entorpecerán si chocamos con ellos, mientras que si apostamos por un circuito lluvioso, el control será más complicado y el coche tenderá a irse más de lo habitual, por mencionar tan solo unos pocos de los muchos ejemplos que hemos visto. Con todo esto, el título promete darnos una amplia gama de opciones para que configuremos las carreras a nuestro gusto y siempre podamos crear algo nuevo y diferente, ya sea diseñando extravagantes trazados, variando los tipos de arcos o seleccionando distintos efectos y ambientes. En lo que a modos de juego se refiere, estos no se alejan mucho de lo habitual, permitiéndonos participar en copas de 3 carreras, en competiciones personalizadas y en contrarrelojes, teniendo aquí el apartado más conservador y menos original del título. Por supuesto, también regresan los diferentes tipos de cilindradas, lo que definirá la velocidad a la que podemos correr y la dificultad de nuestros rivales. Adicionalmente, también tenemos que destacar que existe un sistema de progresión que nos permitirá adquirir todo tipo de índices cosméticos en forma de trajes, diseños para el coche e incluso sonidos para la bocina. Este es muy sencillo y únicamente se basa en la obtención de monedas durante las carreras, así que cuantas más acumuléis, más cosas podréis comprar con ellas. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de jugar en multijugador local para hasta 4 jugadores, aunque ya os vamos avisando que es una opción que os puede salir por un ojo de la cara, pues cada usuario necesita disponer de su propio coche y su propia consola, así que se trata de una alternativa pensada para reunirnos con conocidos que también hayan apostado por adquirir su propia copia del título. Finalmente, un detalle que nos ha sorprendido mucho es lo bien que lucen a nivel gráfico todos sus elementos de realidad aumentada, destacando unos personajes espectacularmente bien modelados y animados que resultan tremendamente expresivos. No cabe duda que Mario Kart Live Home Circuit pinta muy bien sobre el papel y la idea parece estar ejecutada con bastante maestría, aunque todavía nos queda probarlo por nosotros mismos para terminar de confirmar estas buenas sensaciones y vibraciones que nos ha transmitido todo lo que nos han enseñado. Tenemos muchas ganas de jugar y experimentar con todas sus posibilidades, comprobar qué tal responden los controles, confirmar el número de objetos, efectos y ambientes que incluye y ver hasta dónde es capaz de llegar. Mientras tanto, nosotros ya estamos dándole vueltas a nuestro hogar e ideando todo tipo de circuitos para crear numerosas locuras cuando finalmente lo tengamos en nuestro poder. ¿Y vosotros? ¿Ya tenéis pensado los vuestros? ¿Qué te parece mejor? ¿Qué te parece mejor que lo hicieron? ¿Qué te parece mejor que muchas gracias ? ¿Cuérأ Moiệ risk buat различ сильpe das o como las más grandes formedas? ¿Qué te parece mejor lo να dimensionó ¿Qué te parece mejor mejor que nosotros yaPO tendrá? ¿Y vosotros les